Existe un grupo de personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por coronavirus, como los adultos mayores y aquellos que padecen de enfermedades crónicas. Sigue las recomendaciones a continuación. Prepárate para permanecer en casa un tiempo. Adquiere productos de primera necesidad y medicinas si tienes algún tratamiento regular. Procura que las compras las realice un familiar que no pertenezca al grupo de riesgo. Así evitarás salir de casa. Solo si debes salir, evita lugares concurridos y mantén tu distancia con otras personas. Aléjate, sobre todo de aquellas que estén enfermas. También evita tocar superficies comunes como manijas, barandas y mostradores. Pero si no puedes evitarlo, asegúrate de lavar las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel apenas sea posible. Hazlo por lo menos durante 20 segundos. Si enfermas, permanece en casa y contacta a tu prestador de atención médica o médico tratante. Elige primero la atención telefónica. Llama al 113. Explica los síntomas y espera las indicaciones. Luego de ser evaluado, si no requieres hospitalización, puedes recuperarte en casa. Sigue las indicaciones médicas y presta atención a la aparición de los síntomas o signos de gravedad. Busca atención médica inmediata si se te dificulta respirar o sientes agitación, falta de aire, dolor persistente o presión en el pecho, presencia de confusión, desorientación o dificultad para incorporar o ponerte de pie. Si es que antes no lo sentías, o coloración azulada de labios o cara. Cuida tu salud y la de tus familiares en riesgo.